De acuerdo con los datos arrojados por un informe hecho por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, la República Dominicana sigue por debajo del promedio en educación. Sobre este particular, el encargado de prensa de la Asociación Dominicana de Profesores en San Francisco de Macorís, dice esta realidad obedece al mal manejo del Ministerio de Educación. Todo luce a indicar que la principal dificultad que presenta el sistema es asunto de planificación. Y hablo de planificación para referirme a un ministerio que desde que comienza el presupuesto, se supone que las actividades están presupuestadas, para comenzar por un lado. Se pasa un año entero sin enviar recursos provenientes de ese presupuesto por el concepto de descentralización. Entonces cualquier actividad que tenga un centro educativo queda trunca, queda sin poderse realizar por falta de recursos. Al ser cuestionado sobre la cuota de responsabilidad de los maestros, el gremialista expresó su parecer. Yo pienso que más del 90% es solo docente, más del 90%, en lo bueno y en lo malo que tenga el sistema. Porque es que el ministro no ha dado clases en una escuela nunca. Entonces si está bien la educación, el ministro no ha hecho nada para que esté bien. Está mal, él no ha hecho nada. Ahora, vamos a las políticas públicas y el Estado. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero es RGN.